Hola amigos, bueno, nos hemos venido a Shaohang a andar un poquitito por por sindirismo de aquí y así que mira, les voy a enseñar este pueblito es súper súper bonito, la verdad que me encanta a mí. Ahora les enseño, mira, ahí están remando y mira los barquitos por aquí Mira, hay un barquito, es antiguo, no sé si hay algún la exposición, pero bueno ahí está, mira esta es la plaza, ahí está, con el palo y todo estamos Ahí al fondo hay gente, ahí suelen venir a bañarse, pero está alta la marea, hoy por no, está fría todavía el agua Ahí está el peque que está yendo Bueno, aquí nos hemos encontrado dos chicos que estaban boxeando, que estaban entrenando pues ahí está mi niña, apuntándose a la entrena Bueno, seguimos caminando nosotros Mira, ahí al fondo están entrenando los remeros Desde aquí se ve más bonito Todo, todo, todo ahí al fondo Bueno, nosotros estamos caminando por las orillas y la verdad que este paseo es muy bonito Hasta aquí no habíamos llegado nosotros, es primera vez que estamos yendo al otro lado más a ver qué más es Ahí sí que me siento Ahí está la sola Ahí está la sola A ver qué más le Hadi Iike Mira, mira, mira Viene aquí Gracias. Gracias.